El dictador nicaragüense Luis Somoza pidió a quienes iban a invadir Cuba por Bahía de Cochinos traerle un par de pelos de la barba de Castro. Somoza murió sin cumplir su deseo. A comienzos de los 90, Carlos Alberto Montaner publicó su libro Vísperas del final, Fidel Castro y la Revolución Cubana. Y Andrés Oppenheimer, la hora final de Castro. Poca puntería predictiva la de ambos. El comandante cubano vivió 24 años más. Sobre la ley Helms-Barton, su padre, el senador Jesse Helms, dijo, es el último clavo en el ataduz de Castro, adiós Fidel. Pero fue Fidel quien se despidió de Helms, que murió en 2008. Hoy medios y redes sociales repiten estas fracasadas profecías y la víspera del final de la Revolución Cubana se alarga y se alarga.